¿Cómo Mijelen se desmayó? Sí. ¿Pero está bien? No. Sí, está bien. No, pues Baltasar... No, bueno, ya, se da mañosa, pero no está bien. Él está pasando por un drama, está alterada, se le sube la presión, ¿cómo va a estar bien? Ojo, nada, señora. Lo que pasa es, claro, se enojó conmigo, yo le dije que se fuera a examinar, pero ella no, se negó. ¿Por qué está enojada conmigo? Y con justa razón, porque usted no han dejado de maltratar a su hijo. ¿Está cuándo? ¿Sigue defendiendo a ese hombre? Yo no lo estoy defendiendo, pero tampoco lo quiero acosar como lo han hecho usted. A ver, a ver, por favor, pare, nosotros no estamos aquí para discutir acerca de si Gregorio es culpable o no es culpable. Además, yo creo que sí, que es culpable. Estamos hablando aquí de Miss Helen. Yo creo que ella no está bien, que ella no puede seguir en la dirección del colegio, porque está muy nerviosa. Bueno, pero si no es ella, ¿quién? Bueno, no sé quién, pero tú comprendes que si nosotros estamos pasando por una situación tan delicada como esta, la persona que esté en ese cargo tiene que ser una persona que esté por lo menos tranquila, ¿me entiendes? Ya, pues, contesta, por favor. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la Sofía tiene razón. Sí, o sea, ella no puede llevar el colegio a vos. Sí, además que llegó a una cierta edad. Sí, pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué propones tú? A ver, ¿hacer qué? Bueno, no sé, ustedes son parte del directorio, ¿no? Están ahí para ayudarla, para guiarla en sus decisiones, ¿no? Para que ella haga lo que quiera. ¿Sí o no? Era Esteban. ¿Qué pasó? Se le escuchaba muy mal. No me dijo nada, pero me dijo que por favor lo esperáramos aquí y que quería hablar con todos nosotros. No me dijo nada, pero me dijo que por favor lo esperábamos aquí y 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 que por favor lo esperábamos aquí. Pero vino algo, Esteban. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó, huevo? A ver, Esteban, ¿te sientes bien? No, no, no estoy bien. Siéntate, pero... Vengo al colegio. ¿Qué hacías en el colegio hasta ahora? Estaba con Gregorio y Alicia. ¿Y qué estás haciendo con Gregorio? Nada, Gregorio nos llamó desesperado diciendo que en el colegio había un subterráneo. ¿Tú estás hueveando que Gregorio te llamó desesperado porque hay un subterráneo en el colegio? Ay, nada, se está haciendo loco, se huevo un mentiroso. No, Sofía, no está mintiendo. De hecho, encontramos el lugar. Y Gregorio dice que en ese subterráneo su padre, Mr. Harper, abusaba de él. Vas a tener que encargarte tú de cuidar a la mamá. Yo ahora no estoy como para hacerme cargo de nadie. No se preocupe, mañana a primera hora la voy a llevar al doctor. Y por ningún motivo dejes que Sofía se acerque a hablar con ella si no estoy yo presente. ¿Qué está pasando, oiga? La señora no se ve bien. Y usted tampoco se ve mucho mejor. Hay algo que pueda hacer. ¿Cuidar a la mamá, eso? Se nos vienen días terribles, Julio. Tenemos que estar preparados. Esteban se fue. Apenas usted entró a la casa. Necesita algo. No, gracias. Este es el subterráneo igual al que estuvieron los niños. Pero este lugar estaba sellado. Sí, me di cuenta. No hay huellas de que haya entrado alguien ahí durante años. Sin embargo, ahí está el tren eléctrico, el cuadro del gato, tal cual lo describió Rojas Padilla y el mismo Gregorio. Bueno, claro, esto no es una casualidad. Algo tiene que ver con el secuestro de los niños. O sea, que un loco de mierda reprodujo exactamente igual este subterráneo para abusar de otros niños. Ay, pobre Gregorio. Pero cómo su papá construyó un lugar así para abusar de él. Entró ahí y tenía una cara de horror. Escúchame bien, Alicia. Este lugar confirma nuestra sospecha. El único que conocía este subterráneo es Gregorio. Y era infeliz de su padre. Su perfecto. Tiene que venir a ver esto. Esto está debajo de la cama. Harper no fue el único. Otros niños pasaron por aquí. Era un lugar lleno de tierra. Había una cama. Habían juguetes botados en el piso. Todo coincide exactamente como él lo describió. Ay, no puede ser, pues, Teba. Pero tú estás seguro que viste eso. Pero claro que estoy seguro, por favor. ¿Cómo estoy inventando una cosa así? Tú no, pero Gregorio sí. Tendré que ser mago para inventar. ¿Dónde está ese lugar? Cerca de la pajarera. No, yo no recuerdo ningún subterráneo cerca de la pajarera. ¿Cuántas veces estuvimos ahí y nunca vimos un subterráneo? Si lo único que hay cerca de ahí es este cuartucho donde se guardan las herramientas. Bueno, ese es el subterráneo. ¿Quién? ¿El cuartucho? Sí, ese es el cuartucho. No. No puede ser. No. No me cuadra, no. No puede ser. Mr. Harper era una persona buena. No puede haber estado haciendo esas cosas aquí. Esteban, ¿tú te acuerdas que cuando se murió el papá? Sí, sí. ¿Te acuerdas que Mr. Harper nos acogió, nos cuidó? Sí. Yo a Mr. Harper le debo mi vida. Sí, yo también, yo también. Yo soy la que soy gracias a él. A mí también me cuesta creerlo. Mr. Harper fue como un padre para nosotros, pero... lo que vi es real. No, no creo. No, yo creo que es un montaje de... de este imbécil de Gregorio. Probablemente él llevó todas esas cosas ahí para decir que Mr. Harper abusaba de él y así él se justifica, ¿me entiendes? No, Sofía. Justifica las cochinadas que él hace. No, Sofía. Ese lugar es real, está ahí, es antiguo. Nadie lo ha tocado hace mucho tiempo. Nadie montó nada. Convéncete. Probablemente lo que está diciendo Gregorio sea verdad. Deben ser exalunos del colegio. ¿Puedes reconocer alguno? Este lleva dos cursos más arriba que yo. Y este... Un curso más abajo. Es que no sé, porque no se ven bien las caras. No, está muy mala la foto. Las voy a mandar al laboratorio a ver si pueden recuperar un poco la imagen. Están muy borrosas. Impresionante que Gregorio nos haya dicho la verdad. Tu papá lo llevaba a este lugar para abusar de él. De él. Y de por lo menos treinta más. No sabemos cuántos son los niños abusados. Tampoco sabemos si el viejo Harper le sacaba fotos a todos los niños que llevaba al sótano. Bueno, si Gregorio secuestró a Britney y al niño Rojas Padilla significa que imita el lugar donde su papá lo llevaba. Como un ritual. Está reproduciendo lo que él sufrió cuando niño. Reproduce este lugar. Tal vez también reproduce otras conductas. Como las amarras las corbatas, por ejemplo. Por ejemplo. El viejo Harper saca fotos. Él hace videos. ¿Sabe que este lugar puede ser la prueba de que Gregorio Harper es el hombre que buscamos? Puede ser Gregorio o cualquiera de los niños que estuvieron con Harper. Como las amarras las fotos. Música 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 Mamá ¿Dormiste bien? ¿Cómo durmió usted mamá? Julio me dijo que ayer se desmayó Sí, fue una baja depresión como siempre Julio me va a llevar al doctor ahora ¿Y tú? ¿Encontraste lo que buscabas? Sí Lo encontré No mamá, usted no va a ir al colegio Por supuesto que voy a ir Ayer se desmayó, no se vaya a meter ahí para que le dé otra alza de depresión Yo necesito verlo, necesito verlo con mis propios ojos Lo va a ver, pero cuando esté más tranquila Tú no entiendes que yo tengo que convencerme de que esto es verdad, hijo Mamá, mamá, por favor, no quiero que le pase nada Por favor, vaya a su dormitorio y descanse un poco Pero yo tengo que ir al colegio No, usted va a ir al médico Esa es la única salida que va a hacer hoy día ¿Quién tiene las llaves descalentados? Los delictives Hay que pedírsela Hay que pedírsela, ya no puedo creer Si no entro aquí, tiene que haber algo para mí Tú no necesitas entrar ahí No necesitas entrar ahí Nunca nadie debió entrar a ese lugar, te lo seguro Pero yo no entiendo cómo nadie dijo nada ¿Tú alguna vez viste alguna situación sospechosa? ¿O conociste algún alumno que fuera más cercano a Mr. Harper? ¿Algún compañero? Bueno, todos éramos cercanos a Mr. Harper, todos Él era un tipo cariñoso, ¿no? De verdad Era cariñoso con todos nosotros, pero sin ninguna doble intención ¿Pero recuerdas alguna situación extraña? Por ejemplo, cuando iban a esos paseos Al refugio de la nieve, al campo Iban puros hombres Sí, éramos una patota de hombres Íbamos a todas partes, pero no Nunca pasó nada raro O sea, de verdad O sea, un par de veces, qué sé yo, Mr. Harper Nos convió un vasito de vino, pero no ¿Qué? ¿Qué va a pasar aquí? Acabo de acordar de algo, fíjate ¿Qué pasó? Fuimos de paseo al cajón del Maipo A subir cerro Estábamos muy acalorados Y llegamos a un lugar donde había como unas vertientes Y se formaban como unas pozas Y queríamos bañarnos, pero no teníamos traje de baño Y Mr. Harper nos dijo Báñense nomás, así como Dios los trajo al mundo Eso fue lo que dijo Y nos bañamos Pelotas, todo Total, éramos todos hombres Daba lo mismo ¿Y él Los miraba? ¿Qué? Él también se bañó con nosotros Desnuda Me trataba como un segundo hijo De hecho, ayudó mucho a mi mamá Cuando mi papá murió La tranquilizaba Le decía que íbamos a salir adelante Incluso nos dio una beca A mí ya lo sufrió Entonces iba mucho a tu casa Tenían una relación muy especial Sí, iba mucho a la casa Siempre iba con Enciela, en Gregorio Mi apalón Mi anana Lo quería mucho Menos mal que no estaba bien para ver toda esta mierda ¿Y esos paseos a un refugio que hacían? ¿Nunca viste nada raro? No, nunca vi nada O por lo menos, no sé Alguna insinuación que se entendiera mal No, nunca vi nada Pero de hecho Le puedes preguntar a toda la gente que iba allá Por lo menos son diez de mi generación Entonces te van a contestar lo mismo Y Gregorio nunca te dijo nada raro Nunca viste nada Era muy amigo usted Bueno, sí, yo A veces íbamos los dos solos Con mis ajas para el refugio de la nieve No sé, hablábamos otras cosas Incluso yo envidiaba A Gregorio por el papá tan buen aonde que salía ¿Y de algún otro compañero notaste algo? No Sí Te guardé el negro Martínez Una vez Se puso a A gritar Y a llorar En la clase de gimnasia Diciendo que Mr. Harper Lo andaba mirando Lo andaba siguiendo Mirando en pelota a la ducha ¿Y le dijo al profesor? No Lo dijo una vez Después nunca más lo dijo Porque le saqué la chucha Niño 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 Podían estar acá Es que la Vale quería venir Mi mamá dice Que no la dejemos sola Sí Está muy bien Muy bien que la acompañen Pero yo les dije que no pueden estar acá Toda la semana ¿Por qué? Bueno Porque están haciendo unos arreglos de la pajarera ¿Y para qué es esa puerta? Yo creo que es Para el alimento de los pajaritos Parece Ya Vamos Quiero entrar No vale Ya te dije que no se pueden Ya A la sala que se acabó el recreo Vamos ¿Viene la hora señora Helen? Yo creo que sí Porque el doctor siempre va a esperar Para, 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 para ¿Tú te puedes donde Max? Se pueden juntar con la Dolores Que se yo Nosotros tenemos una reunión de grandes acá No problem daddy Yo me desaparezco ¿Por eso no fueron hoy día A la oficina? No precisamente Bueno el Tazar y la Sofía Van a llegar como a las nueve Mami Si yo le con la Alicia Dijo que también venía Ya pues mamá Ay Francesca por favor ¿Cuántas veces te he dicho Que no se interrumpa a los grandes? Ya come mi amor Que gana que arma el carrete Va a estar súper prendido Ya Santiago no empiece ¿Qué pasa Fran? ¿Están haciendo la pajarera? ¿No nos dejan pasar? Ah eh Es que se rompió una cañería Y están haciendo los arreglos ¿Son cañerías rotas O tiene que ver con lo que está pasando Con Gregorio? No quiero que vuelvas a mencionar El tema de Gregorio Delante de los niños No debería mentirle Ese no es asunto tuyo Bueno son mis hermanos ¿no? Es preferible que se enteren por usted A que lo anden sabiendo Por otras personas ¿No te parece? Yo antes pensaba Que eras un pendejo desubicado Pero ahora creo que eres Mucho peor que eso Ey ey Si lo dices por lo de la caja fuerte Yo quería que se aclararan las cosas ¿Pero tú que te crees? ¿Qué pretendes por favor? ¿Te crees el superhéroe Que dice la verdad? Oye pero que ¿Hasta cuándo? Lo único que quieres Es poner a mi Mario en mi casa No yo no quiero eso Betina ¿Y esto? ¿Te la estás dando De atleta callejero ahora? ¿Para qué lo usas? ¿Para andar pintando tonteritas En los postres O para meterte en lo que no te importa? Eres tú la que se está metiendo En mis cosas Esta es mi pieza ¿Sabes qué? Y he tenido demasiada paciencia contigo Quiero que te quede claro Que si vuelves A mencionar el tema de Gregorio Delante de los niños Te vas a llevar una sorpresa conmigo Ten mucho cuidado Hola Buenas tardes Buenas tardes Manuel Manuel quiere hablar contigo Perdón pero No ven en el estado En que está Gregorio A mí me parece que Él no está Para interrogar No No Paula Está bien No te preocupes Yo puedo hablar con él ¿Vas a estar conmigo Alicia? Sí Sí Yo voy a estar contigo Detective Yo no sé Qué está esperando usted Para poner a alguien Que proteja a Gregorio Yo protejo víctimas Y por un momento Mr. Harper No lo es Permiso Fíjese que a mí me parece Que alguien que es capaz De apedrear una casa Es capaz de cualquier cosa Están tratando de asustarlo Nada Esperen ¿Usted sabe quiénes son? Sí Andrade y San Martín Pero usted comprenderá Señorita Que no voy a gastar Ningún tipo de recurso En un par de pendejos cuicos Que están jugando A los superhéroes ¿Verdad? ¿Y nunca volviste ahí Después de que tu padre Te llevó con tu niño? Ni siquiera para mirar El lugar donde te pasó Lo que dices que te pasó Lo tenía bloqueado ¿Y por qué recuperaste la memoria? ¿Por el caso De los secuestros De los niños Que estamos investigando? ¿O porque te cayó la teja Cuando repetiste El rito que tu padre Hacía contigo? ¿Tú crees que es eso, Alicia? Yo creo que es exactamente Eso, Harper Pienso que estás Ocultando información Ahora dime ¿Dónde queda El subterráneo En que tenías a los niños? No lo sé No lo sé No recuerdo Haber visto a esos niños ¿Eso no fue lo que me dijiste? ¿O qué? Estás modificando Los recuerdos ahora No, no Son cada vez más claros Veo la imagen De mi padre Veo ese lugar Los muñecos Las cosas que me hacía Siempre estuviste Solo en ese lugar ¿A qué te refieres? A que si había Otros niños contigo Cuando tu padre Te llevaba a su subterráneo ¿Otros niños? Tenemos evidencia De que no fuiste El único niño Que fue a parar ahí Hubo más Mucho más ¿Qué te dejó Manuel? ¿Qué quería Ola? Yo no era el único, mamá ¿Qué quieres decir? Encontraron fotos de niños En el subterráneo Se da cuenta Lo que eso significa El papá abusaba De muchos otros niños también Lo siento Pero no se puede pasar ¿Usted me lo va a impedir? Si, mire Yo recibo órdenes Yo puedo llamar a Manuel Y pedirle que no autorece No necesito autorización Para circular en mi propio colegio Perdóname Si usted tiene algún problema Llama a su... Con permiso ¿Vamos, Gregorio? Déjalo pasar ¿Se siente bien, mamá? ¿No quiere que volvamos Otro día mejor? No Voy a entrar Voy a entrar a este lugar ahora Nunca había estado aquí Mira Este pinocho es tuyo Te lo regalé el día que llegaste a la casa Está bien, mamá Está bien, mamá Es suficiente Salgamos de acá No No, yo necesito saber Lo que pasaba aquí Hijo Quiero que me lo cuentes todo Ahora Solo pudimos recuperar Doce fotos nada más El resto estaba En muy malas condiciones Pero están trabajando en eso Qué raro que no haya fotos de Gregorio, ¿no? Tal vez es una de las fotos Que no se pudo recuperar O a lo mejor el viejo Harper Guardaba la foto de su hijo en otra parte ¿Sabes lo que pienso, Alicia? Que Gregorio sacó la peor parte de todo esto Siempre estuvo al alcance de la mano de ese viejo Por eso pienso que es culpable Es que no me calza Las características de Gregorio No me calzan Definitivamente no me calzan No sé A ver, a ver, devuélvete Devuélvete Este cabro era compañero de curso mío Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acuerzo Acuerzo El Checho García ¿Cuál? Él Él no terminó el colegio con nosotros ¿Sabes? Hay que ubicar a todo esto en niños, Alicia El testimonio de ellos es fundamental Bajaba El papá bajaba primero Yo tenía que seguirlo Me decía que lo siguiera Este tren era lo que más me gustaba Me... Me gustaba mucho Jugar con... Me tendía aquí y... Y lo veía a dar vuelta, vuelta El papá me pedía que me sentara aquí Era este mismo que cubre cama Había un olor muy raro La comía de los pájaros Él me sentaba aquí y... Él me sentaba aquí y... El papá se sentaba aquí conmigo A... A mi lado ¿Te hacía daño? ¿No? Me... Me decía que me sacara la polera, la camisa Y... Me... Me... Me hacía cariño en el pecho Después... Me metía... Me metía su mano debajo de mi pantalón Dios mío Y me... Me tocaba A mí me gustaba Me... Me daba risa Me hacía cosquilla ¿Cómo es posible? Mi amor... No, 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 mamá Por favor, no me toques No, 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 no Yo creo, Octavio Que la Miss Paula y el viejo Harper son amantes Y no me extrañaría nada que los dos estuvieran coludidos en toda esta mierda Mi vida es una mierda Tú eres la única que me puede ayudar No, Octavio, no, no, no ¿Qué estás haciendo, Octavio? El papá El papá me optó para eso Para usar de mí No, Octavio, no, 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 no